Mujeres en Huelga, en esta plataforma virtual las mujeres del mundo podrán dejar sus mensajes con la conmemoración de esta fecha tan especial. También se convoca a hacer un pare a las mujeres en las labores diarias, con esto la voz de aquellas que no la tienen se hará sentir. Nosotras nos hemos vinculado y nos hemos vinculado con cuatro razones que tenemos. Una primera es sentar posición frente al irrespeto y la violación de nuestros cuerpos y nuestro territorio. El segundo elemento es cómo nosotras las mujeres nos estamos sintiendo inseguras en nuestro país, en nuestra región, en nuestra localidad. Tercer punto es todo este tema que tiene que ver con las violencias de las mujeres en el marco de las fronteras, todo lo que está pasando con las mujeres que han tenido que emigrar, las migrantes. Y el cuarto punto es esa convocatoria a nuestras familias, a nuestras mujeres, a nuestras hijas, a nuestras compañeras de camino para continuar la lucha. Con esta iniciativa las mujeres del mundo también están buscando igualdad y reclamando sus derechos. Nosotros estamos circulando virtualmente, la idea es que repliquemos, la idea es que lo compartamos, lo hagamos viral, porque es muy importante. Pues también lo estamos haciendo por los medios de comunicación en este momento, escritos y hablados, porque creemos televisivos, porque creemos que es muy importante que nosotras también este mensaje tan corto nos lleven a una reflexión. Hagamos un par de mañana en nuestra casa, en nuestro trabajo, en donde estemos para reflexionar por nuestro papel y reflexionar también cómo nuestro papel se vuelve colectivo. En esta fecha igual se recordará también aquellas mujeres que perdieron la vida en aquel fatídico 8 de marzo de 1908, cuando 130 mujeres murieron en un incendio en una fábrica de Nueva York, cuando adelantaban una huelga por sus mejores condiciones laborales. Pero también aquellas mujeres víctimas de la violencia, del maltrato verbal, físico y aquellas que han muerto en casos de violencia de género.